Muy buenas amigos y amigas del canal. En primer lugar desearos que paséis un feliz fin de semana y que disfrutéis de este precioso sábado. Antes de contaros la primera noticia de la mañana, deciros que podéis suscribiros a este canal, que es totalmente gratuito y si además le das a la campanita, YouTube te avisará cada vez que suba un vídeo nuevo. Y ahora si vamos con la noticia que os quería contar, Telecinco da ya el golpe definitivo a la que fuese tertuliana de Sálvame, Belén Esteban. Ya es oficial porque Medieset acaba de anunciar que ya ha adquirido el 100% de la productora de la fábrica de la tele, quedándose así con las acciones de los propietarios de dicha productora que son Oscar Cornejo y Adrián Madrid. Después de varios meses de desacuerdos y anunciar la finalización de su asociación, Medieset ha informado que ha adquirido todas las acciones de la fábrica de la tele. Desde que se canceló, Sálvame, era de esperar que este momento llegara. De hecho, el mes pasado anunciaron de común acuerdo el fin de su relación, aunque el proceso se ha prolongado hasta este mes de marzo. Medieset España compra el 100% de la fábrica de la tele, tras la venta de Oscar Cornejo y Adrián Madrid de todas sus acciones, ha comunicado el grupo a los medios. De esta manera, se cierra un capítulo de una productora histórica que ha sido responsable de numerosas horas exitosas en Telecinco. Es importante tener en cuenta que la fábrica de la tele sigue a cargo de Socialite y todo es mentira. A pesar de que se había previsto originalmente que terminaran a finales de diciembre. En el caso del programa de Telecinco, pasaría a manos de Phoenix Media, la empresa de Christian Galvez. Mientras que el espacio de cuatro sería asumido por una nueva productora participada por Medieset y fundada por Risto Mejide. Por lo tanto, nos preguntamos qué deparará el futuro de la fábrica de la tele. Si Medieset optará por disolverla o por un nuevo enfoque que mantenga los productos existentes y apueste por novedades. Telecinco acaba de adquirir la productora con la que Belén Esteban aún tiene contrato. Esto implica que tendrá que llegar a un acuerdo con Medieset para desligarse, ya que la cadena de televisión no cuenta con ella. La fábrica de la tele forma parte de las numerosas productoras en las que participa Medieset. El grupo audiovisual también tiene participaciones en Mandarina, De Viernes, Bulldog, Reacción en Cadena, Alea Media, Entrevías, Unicorn Canton, Tardear, Alma, Cuarto Milenio, o Fénix Media, 25 palabras, entre otras. Por otro lado, se recuerda que Óscar Cornejo y Adrián Madrid, hasta ahora propietarios de la fábrica de la tele. Establecieron el 22 de enero la compañía Los Fabricantes Studio SL, mediante escritura pública. En cuanto a los próximos proyectos de Los Fabricantes Studio, por el momento es un misterio. Como siempre te leo en los comentarios, pero antes recuerda suscribirte y darle a la campanita para no perderte más vídeos como este. Nos vemos en el próximo vídeo, y muchas gracias por ayudarme a crecer. ¡Gracias!